¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito baila! Mi única y verdadera, Santiago de Surcubamba, Clarisa Gutiérrez. Surcubamba, yata y mantame ñoña y jamurvane. Bucarón, y base y mantame ñoña y jamurvane. Veinticinco, juliocha, pipori, cuyas laipa. Veinticuatro, vesguera, base a cuyas laipa. Y hace violín, Henry Sánchez. Y en el arpa, Marín Escobar. Y en la batería, William Taipe. Y en chibolito, base humilde, en el bajo electrónico, Israel Pacheco. Chiquillaga, chaya, chaca, chaya, y pasa a gachilla. Chiquillaga, chaya, puente, chaya, y ching para gachilla. Guay, huay, 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 huay La rica cervecita, ¡salud, salud! ¡Vai, baragambo y ayun, seré gambo y el lindo santiaguiro! ¡Vai, baragambo y ayun, seré gambo y el lindo paisanito! ¡Santiaguirán, pasachcán y puricamuna! ¡Santiaguirán, pasachcán y pasiacamuna! ¡Vai, baragambo y ayun, seré gambo y el lindo santiaguirán! ¡Vai, baragambo y ayun, seré gambo y el lindo paisanito! ¡Veinticinco, julio, chapi, puricamuna! ¡Veinticinco, julio, chapi, pasiacamuna! ¡Comaremos! ¡Gritaremos! ¡Vamos, julia, vilcatoma, tandini, familia! ¿Y qué dice Silvio Vilcatoma? ¡Y emposa Norma Cuba! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Nuestro rico bajaycholo, salud, salud! ¡En la tierra linda de Surcubamba! ¡Con la única santiaguerita de Surcubamba! ¡Clariza Gutiérrez!